A pesar de que ya ha pasado un tiempo, sigo recordando el discurso inaugural de su presidencia de Alberto Fernández. Y una de las cosas que me quedó más claro es que es el presidente que quiere cerrar la grieta. Bien, y lo está haciendo. Bueno, él sí. Pero hay algunos, como por ejemplo el secretario de Cultura, estamos hablando de Tiestan Bauer, que tiene esta frase que... Ministro. Ministro. Perdón, es un ministerio. Bueno, pero ahora entonces quiere decir que la cultura le va a dar más bolilla. Y es un solo ministro. ¿Por qué eres? No, no es Tristán, el actor cómico, y Bauer. No son dos ministros. No, claro, Bauer no es el hotel. Es Bauer. No, no, es Tristán Bauer. ¿Qué escribió? No, ¿qué escribió? Bueno, que filmó Tierra Arrasada, que no es una película neorrealista del cine italiano, sino que es la Tierra Arrasada que dejó Macri. O sea, bueno, es una persona que dijo esto, que cuando lo leí dije, ¿qué pasó? Epa, a ver. Cuando volví a Tecnópolis encontré decapitado a Belgrano y destrozado a San Martín. Pero Belgrano no está en Santo Domingo. Bueno, en Tecnópolis de Belgrano había. Y destrozado a San Martín. ¿Por qué no está en la catedral? Bueno. Los restos de San Martín... Es lo primero que creí. Los restos de San Martín para mí descansan en la catedral y los de Belgrano en Santo Domingo. En Santo Domingo, exactamente. Bueno, por eso me llamó la atención, digo, ¿qué pasó acá? Tristán Bauer, ¿qué se encontró? Bueno, era... Y la gente se lo agarró, gente muy anterior, con gestiones muy anteriores. Perdón, no, perdón. ¿Viste cuando... Porque antes lo puteaban, perdón, lo puteaban a Macri. Sí. Ahora se lo agarran con Belgrano. Con Belgrano, destrozó a San Martín. ¿Qué le dijo, viste, esos chats que hay en el ahora, por TV, qué sé yo? Yo digo, ¿qué dijo San Martín? Que lo destrozaron, viste, que todo el tiempo se destrozan las figuras de la farándula. Bueno, la verdad que fueron al final los muñecos que estaban así. Y me llamó, y relajé, y relajé, porque... Bueno, pero estas frases... No tendría que, Alberto, ponerse un objetivo menos ambicioso inicialmente. ¿En qué sentido? Terminar la grieta dentro del gobierno. Claro. Y una vez que consiga eso, que le puede llevar dos, tres años, a ir por cerrar la grieta más amplia. Me parece muy bueno tu empeño, pero me parece que es más fácil que Alberto una a la oposición con él, que junte la grieta dentro del gobierno.